Hablamos de fútbol, el objetivo es volver a Boedo, pero claro, faltan fondos. Claro, y por eso los jugadores llamaron a los hinchas. ¿Sabes que faltan fondos? Sale carísimo. Trasladar un estadio, está bien, el sueño ya está, está todo aprobado, claro, pero hay que juntar un poquito de plata. Bueno, ¿y dónde la sacamos? Y se la pedimos a los hinchas, a los socios. ¿Y a quién ponemos de telemarketer? ¿Quién mejor que los jugadores? Hola, Francisco. Hola, ¿qué tal? Sí, Martín. ¿Está bien, Vicente? ¿Quién? El Pipi Ramagnoni. Walter Canemar. No me cree. El que por ahí se tira y anda reboleando un poquito de patada dentro de la cancha. Estamos haciendo una campaña para volver a Boedo, porque tenemos que venderme estos cuadrados. ¿Ya compró algún metro usted? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Espérenme, espérenme un segundo, ¿qué le paso con un hinchado del club? Se abonan, ¿viste? 18 cuotas de 180 pesos. Casi nada, o sea, impreceptible. Es un asado menos, hoy por hoy. Es impreceptible. Dale un poquito menos de plata a tu nieto para que vaya a volar y pagá el metro cuadrado. Así después lo va a disfrutar él. Nosotros salimos campeón de la Libertadoria, ahora vamos a ir a Marruecos. Mirá, acá fuiste Silvón Mario. Mario, tenés que comprar un metro. Queríamos saber si contábamos con tu aporte el metro cuadrado. Es la única oportunidad que teníamos las hinchas de San Lorenzo como para dejar el sello, el nombre de cada uno en la historia. Mi primo no es de San Lorenzo y compró un metro. ¿Vos cantás? Te juro que no voy a parar hasta volver a Boedo. ¿Vos que sos cuervo, que lo seguís siempre en el club? ¿No vas a comprar? ¿Cédula de enrolamiento y eso? Te esperamos ahí en la avenida de Mayo o ahí en la avenida de La Plata. Es ahora o nunca. Y si querés informarte bien, podés entrar a esta página que te paso yo ahora. SanLorenzoVuelvin.com.ar Gracias, yo pudimos conseguir la Libertador. Ahora vamos a jugar el Mundial del Club. Y bueno, dejamos todo por el club, por San Lorenzo. Así que ahora es momento de ustedes. Están saliendo regalados, tenemos que aprovechar, ¿eh? ¡Qué bien, Bufarín! ¡Qué bien, Bufarín! ¡Miguel tiene futuro como vendedor! ¡Impresionante! Es la última oportunidad, casi no quedan metros, ¿eh? Es ahora o nunca. 180 pesos el metro cuadrado. ¿Cuántos se habrán vendido? Sí, se vendieron, se vendieron, pero falta, falta un poco más todavía. Bueno, y ya son...